viste que ese consejo gratis que te da ese tío que nunca logró nada en la vida pero sí tiene la posibilidad de darte esos consejos gratis viste de cómo ellos hubiesen logrado con eso eso es lo único gratis que a mí me repela pero nunca me dijo que tuviera un consejo gratis porque te vas a reír gratis si me usa de terapia cabeza o no entonces fíjate pensemos en eso que tenemos que hacer porque el gratis tan bueno como lo usas si lo estás usando mal y bueno perdóname pero aprende a usarlo aprende a usarlo fíjate estudia acá tenés que hacer tenés que generar eso tiene que generar tener que generar esa atracción y es gratis mucha gente por favor mucha gente rastrea mira el mira graga o sea que es gratis para listo los e-mails mira si gratis 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 es poderosísimo si la prostituís si lo usas mal eso es error tuyo si lo usas bien si das valor si das entendimiento si ayudas a la gente si ayudas a tus consumidores a tus clientes entonces si ellos van a valorar cuando le das algo gratis o no como ser todos sabemos este masterclass es lo único que damos acá en el instituto de negociación gratis y es tan bueno que hasta la gente hasta carlos acá y que a la gente que paga para hacer nuestros cursos ellos vienen acá porque porque ellos saben que acá hacemos los test y yo se lo digo siempre todas las reuniones que tenemos y gente en todos los martes yo testeo estamos testeando estamos testeando powerpoint estamos testeando las cosas para ver para ver cómo anda para la reacción sea un curso de preparación que hay ustedes pueden entrar al insuain.com barra prepararse o piden una reunión con nosotros acá está leando leando está dando pedrosísimas reuniones todos los todos los días pueden reunirse con él para que porque nosotros no aceptamos a cualquiera o ojo que no aceptamos porque es una cuestión de que leando tiene que entrevistarlos o martín o camila los entrevistan y de ahí vemos si nosotros vemos que es algo muy bueno para el equipo para el grupo nuestro para para las clases estamos ahí sí pero lo demás si te interesan cosas gratis del equipo de negociación en el youtube tienes el en el youtube puedes hacerte suscribirte este está creciendo muchísimo porque pues tenemos los mejores libros este vamos hablando muy 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 bueno ustedes saben como siempre nosotros vamos a estar y vamos a seguir dando los mejores libros que todavía no no han salido estos libros en castellano pero acá en el youtube el canal no estoy youtube si tienen un una breve descripción de lo que es y por qué es importante y cuáles son los puntos más más importantes del libro no así que sigamos una palabra gratis no se olviden eso tenemos que llevarla siempre adelante fíjate algo nunca temas negociar aquí te pongo pongo es muy fuerte el hecho de que estemos en una negociación buscarlo este libro este libro lo tienes en amazon va a buscar este libro en amazon y ahí ya hace bastante que vengo explicando por qué la palabra gratis tiene importancia cómo usarla cómo debemos trabajar este genera muchísimo y lo que tenemos que hacer es captar la atención de la otra persona es simple pero mucha gente no lo hace y te voy a dar nueve frases nueve momentos en los que vos estás sin darte cuenta repelando sin darte cuenta mandando a la gente a que no quiera trabajar con vos suena lástima pero ya lo vemos ya lo vemos déjeme que terminemos con estas cinco palabras estas cinco palabras son claves para cualquier persona que quiere ser una persona influyente suscríbanse están los links si estás en facebook suscribirte al canal todos los días sale uno y después otra cosa ustedes saben tenemos vídeos de los short los short vídeos los vídeos cortos de con las mejores frases son 20 segundos 30 segundos para que para que si estás esperando a alguien estás en algo puedes ver y podamos ir aprendiendo porque la importancia de la persuasión la mejor comunicación la negociación es no entender y tratar de aprender todo en uno tienes que ir captando y captando de a poco te va entrando y lo vas escuchando y vas a tomar conocimiento o acá habló de gratis lo habló acá hubo este otro también dijo gratis y después lo va a estar usando hubo habló de secretos o acá en el libro también él comenta como uno de los puntos estos cuatro son los secretos después lo ves a otro autor que pone también secreto pero la verdad gente que si vos compraste alguna vez un libro de negociación te hace falta este otro porque ya tenés un conocimiento y con este que te vas a hacer te va a ayudar a entenderlo y si ya lo tenés a este leelo dos veces tres veces leelo o compra el audio yo mismo me escucho mi libro en audio espectacular espectacular porque uno siempre uno siempre está aprendiendo fíjense esto no que muchos ignoramos esto no nos cuenta fíjense el poder que tiene el cómo yo puedo atraer al otro tú cuando youtube vos como decimos en argentina no este yo no estoy tratando de ser una palabra poderosa porque porque es poderosa esa palabra porque lo estoy haciendo estoy conectándome con vos estoy haciendo que que vos me entiendas que vos me escuches o no te gusta que hable de vos fíjate que muchas veces no lo usamos muchas veces queremos hablar en plural queremos hablar en plural queremos cosas y sabes que bueno la otra persona no engancha no quiere pues fíjate una cosa estaba hablando hoy con un CEO una persona extremadamente difícil este pero es como que había un tema que estaba en el medio viste cuando estás en un el elefante en el cuarto no como se le dice acá hay un elefante en el cuarto todo el mundo lo ve el elefante pero nadie se anima a decir es un elefante porque el tema en conflicto el conflicto hay un conflicto y bueno estamos justamente negociando eso y el tema de atraer la atención de él no era hablando del elefante porque nadie quiere hablar de eso pero el tema de che o vos me acordé de tu historia sobre esto esto y esto y me pareció excelente y se lo comenté a él al otro a esta otra persona inmediatamente el CEO dice oh sí y ahí empezó ahí toma porque al principio no quería hacer conexión pero usar el tu historia escuché tu historia escuché esto vi tal cosa es lo tuyo te acordás me ayudame a comentarle a él esto no y no tiene nada que ver no hay una conexión directa con el tema todos queremos que todo tiene que tener que decir no acordate small talk aquí en Estados Unidos decimos small talk esas esas conversaciones pequeñas que lo que generan es una conexión con otra persona genera esa conexión busque esa conexión ayuda a la persona que se dé cuenta por qué estás y para qué estás y cuando utilices la palabra tú vos vas a ver cómo conecta cuando decimos nosotros ellos yo 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 la gente se va la gente se va y ya vamos a ver las nueve frases ahora pasamos a esas nueve frases donde estamos echando a la gente no eches a la gente a traela esta palabra utiliza a la gente le gusta escuchar ché vos Pedro vos Camila vos Juan Pablo cómo estás Juan Pablo ché vos Tomás cómo estás Tomás ché Roddy cómo estás Leti cómo estás Leandro cómo estás Martín ché vos Martín escúchame a ver comentame acá Martín Roddy comentame acá este Fernando comentame algo comentame qué te parece te gustó esta conversación te gustó esta estas cinco palabras te gustaron fíjate el poder que tiene de directamente hablar a la otra persona y por qué no lo hacemos por qué no usamos más la palabra secreto no la podemos sobre usar todas las palabras no las podés sobre usar ahí está si no estás usando bien estas palabras es porque la estás sobre usando entonces la primera vez que generación digo sí tengo un secreto tengo un secreto segundo tengo un secreto y no te doy un secreto no te doy algo valedero tengo algo nuevo tengo algo nuevo tengo algo nuevo y no es nuevo este ché vos 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 y siempre me decís ché vos vos bueno obviamente estás haciendo las cosas mal para eso está el canal nuestro acá el canal en YouTube suscribite al canal en YouTube y vas a ver el poder que tiene poder agarrar y poder decir las cosas bueno gente para el que no me conoce mi nombre es Pablo Linsuay me dedico a la parte de negociación tenemos acá el instituto de negociación en Pittsburgh Pittsburgh es en Pennsylvania acá en Estados Unidos yo soy el autor del libro nunca temas negociar mucha gente le tema negociar porque porque la negociación trae ansiedad la negociación trae algo que no estamos tan seguro y por qué no estamos tan seguro y por el resultado no nos focalizamos en el resultado en vez de focalizarnos en el proceso más de eso vamos a seguir viéndolo y les voy a seguir ayudando porque todos debemos ser mejores negociadores si no mejoras en tu negociación vas a sufrir no vas a tener lo que a vos te corresponde y no es culpa del otro eso es lo peor porque todos creemos que es culpa del otro si yo no tengo lo que me corresponde es culpa del otro no calmate hermano si vos no tenés lo que a vos te corresponde es porque el idiota sos vos o no decime que hay otro si yo no tengo lo que a mi me corresponde quien es el idiota el otro que no me dio lo que yo no pedí que yo no me que no me dio lo que yo no supe pedir que no me dio lo que yo supe hablar no está en nosotros por eso debemos y cuando alguien me da de más también tengo que darme cuenta de eso